Mi alma bonita, dentro de cada ser humano hay un gigante dormido, ocurren milagros cuando el gigante despierta. Las llaves que abre todas tus posibilidades está dentro de ti, solo dentro de ti. Ve hacia tu interior y brilla, es tu propia luz divina la que te conecta con la luz de los demás. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, si quieres saber la verdad, tendrás que buscarla tú mismo. De hecho, ahí está el verdadero poder, en la voluntad de mirar más allá de lo que te cuentan. Y mientras más busques, más peligroso serás para ellos, para aquellos que no quieren que despiertes. Una vez que crees, las señales están por todas partes. Eres un ser infinito y eterno en un cuerpo temporal. Recuerda, al igual que el agua refleja las estrellas y la luna, el cuerpo refleja la mente y el alma. Quien no se sumerge en su interior, no descubre las riquezas que posee. Haz lo que te gusta, no lo que creas que le gustará a los otros. Hijo mío, no te apresures en interpretar el momento. Simplemente mantente en silencio. Mi consejo es, nunca pienses que las cosas están en tu contra. Todo es una bendición. ¿Por qué debería ser de otra manera? Solo mantente quieto y en calma y verás que las cosas se resuelven por sí solas. No se pide permiso para ser. Quien sabe quién es, reconoce su poder, mas no necesita imponerlo. Todo aquello que entra en tu vida no lo rechaces, todo es una bendición. Todo aquello que salga de tu vida acéptalo, las cosas y personas se van cuando cumplieron su misión. Las energías angelicales te dicen dulcemente, mi alma bonita, cuando tu alma despierta te das cuenta que no eres una profesión, ni un personaje, no tiene sentido las riquezas materiales. Eres una conciencia formando parte del universo, una semilla estelar que vino a la tierra con una misión muy especial que es dar amor y entregar tu sabiduría espiritual a toda la humanidad. Cuando te ves en los demás, es imposible herir a alguien más. Las energías del arcángel Miguel te traen el código sagrado 25700. Este poderoso código es para manifestar el deseo más apremiante o urgente que tengas. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Lo puedes activar de la siguiente manera. Con todo el poder de mi intención, activo el código sagrado 25700 para expresar tu deseo. Hijo mío, para manifestar todo lo que deseas debes escribirlo. La idea es que escribas todo lo que quieres manifestar cinco veces seguidas a modo de afirmación en un papel y lo pongas debajo de tu almohada antes de dormir. Una afirmación que apoye eso que deseas con tu corazón. Te doy tres razones por las que este método funciona. Primero, ayuda a programar tu subconsciente con patrones de pensamiento al dormir. Segundo, te permite dormir con un pensamiento positivo que llevas a tus sueños y la tercera es que mientras te quedas dormido mantienes la intención de tu afirmación, de tu deseo mientras sueltas cualquier resistencia que pueda interferir. Mi alma bonita, el momento en el que te duermes y despiertas, son los momentos más importantes para la mente y el cuerpo. Pon las intenciones correctas y ábrete a recibir todo lo que el universo tiene ya para ti. Entiende que el universo siempre responde a tu frecuencia. No reconoce tus deseos personales o necesidades, solo comprende la frecuencia con la que estás vibrando. Hijo mío, si estás vibrando en la frecuencia del miedo, la culpa, el no merecimiento o la vergüenza, atraerás cosas y personas con una vibración similar. Pero si estás vibrando en amor, alegría, gozo, paz y abundancia, atraerás cosas y personas que respalden esa frecuencia genuina. Es algo así como sintonizar la música que quieres escuchar. Tienes que sintonizar con la energía que quieres manifestar en tu vida por derecho divino y de nacimiento. Cambia tu mentalidad y cambiarás tu vida. Recuerda que una vida inteligente no es la que más piensa, es sobre todo la que más siente. Arcángel Miguel te trae el decreto del día. Dice así. Gracias por los planes que han cambiado mi vida. Gracias por las respuestas no esperadas. Gracias por los días de dolor. Gracias por los momentos de frustración. Gracias por las lecciones en el camino. Gracias por todo lo vivido. Lo bueno y lo no tan bueno. Gracias por cada experiencia. Me ha enseñado. Me ha hecho más fuerte. Me han demostrado de lo que soy capaz y me permiten vivir agradecido aquí y ahora viviendo con pasión el presente. Gracias, gracias, gracias. Gracias por los planes que han cambiado mi vida. Gracias por las respuestas no esperadas. Gracias por los días de dolor. Gracias por los momentos de frustración. Gracias por las lecciones en el camino. Gracias por todo lo vivido. Lo bueno y lo no tan bueno. Gracias por cada experiencia. Me ha enseñado. Me ha hecho más fuerte. Me han demostrado de lo que soy capaz y me permiten vivir agradecido aquí y ahora viviendo con pasión el presente. Gracias, gracias, gracias. Gracias por los planes que han cambiado mi vida. Gracias por las respuestas no esperadas. Gracias por los días de dolor. Gracias por los momentos de frustración. Gracias por las lecciones en el camino. Gracias por todo lo vivido. Lo bueno y lo no tan bueno. Gracias por cada experiencia. Me ha enseñado. Me ha enseñado. Me ha hecho más fuerte. Me han demostrado de lo que soy capaz y me permiten vivir agradecido aquí y ahora viviendo con pasión el presente. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita no eres solo un simple ser humano. Eres uno con todos los seres vivientes. Eres un punto de luz donde brilla el universo infinito a través de ti cuando vibras en positivo. Todo lo que has estado buscando llegará a ti de repente y estarás agradecido de no haberte rendido. Las bendiciones están llegando. Recuerda, todo comienza y termina en tu mente. Aquello que le das poder tiene poder sobre ti. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés.